para ellos cómo están bienvenidos a pistano con andro y esa lata pues parece que la última de la familia de new mix al parecer sino si hay otra pues ahí me la charlen las otras temporadas pero es bienvenidos a new mix margarita comenzamos para irnos arre para irnos cómo están bienvenidos a pistano con andro bienvenidos a new mix margarita el polijimador y se preguntarán margarita y que es margarita bueno pues es una bebida alcohólica con base de tequila con zumo o jugo de limón natural de lima o limón que se sirve de un recipiente amplio pues que tiene el mismo nombre pues con un parentesco a una figura de sombrero invertido y con sal alrededor de las orillas del vaso para que uno lo pueda consumir con 5.0 grados de alcohol con un precio entre 18 a 20 baros en algunas zonas como chedraui o de gorrera o superama si es que lo venden en algunos depósitos lo pueden disfrutar y en walmart también lo venden a este precio muy bueno bueno pues vamos a checarlo dice que sale limón pero a diferencia del otro que no es como la paloma aquí es una margarita que es un cóctel prácticamente espero que no sea como una cerveza como la una cerveza es meramente verde vamos a checar y perdón el ruido lima limón ligerito sabe lima el aroma dulce son y luego te llega tranquilo el refresco del limón y no es tan salado es salado tenue 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 tequila pues bastante con 5.0 grados de alcohol no se asemeja a la paloma te lo anticipo sabe más chida es lima lima limón y así como que es lima chido aroma suave limón el saborcito pero no es ácido solamente es así como que presenta en el aroma y poquillo el sabor lo salado no es muy salado es tenue tenue perdón pero es equilibrado si me preguntaras oye pinche andrés despues de que vices todo el el catálogo de la familia Jimador que pedo aquí si me preguntas mi top supera la paloma y empata con alternativa con la paloma light pero esa no es light si te vale madres las kilocalorías te importa un bledo, te importa un comino esta es una bebida que la ponga a la par porque vampiro sigue siendo bueno tuís de limón sabe chido todavía si no eres tuís de limón y te gusta refresco lo sitúan en tercer lugar tercer lugar porque vampiro vampiro, disculpa vampiro es vampiro y sabe a perro en gran parte perdón el ruido este refresco con tequila Jimador, margarita es como un tercer lugar empatado porque es vampiro twist de naranja twist de limón margarita con paloma light vale, es un cuarto lugar un cuarto casi tercero depende de lo que busques pero si, esta muy rico vale la pena si puta, sin dudarlo si, vale la pena por 8 varitos chingatela dices ah verga bueno mames o sea, perrón si si no tiene pierde tu disfrútalo haz una inversión nada más Paco Torrero oye wey quiero poderme hacer algo trancas tranquilo wey no estoy hasta en la madre de cerveza no quiero cerveza wey no estás así considera este wey y los otros de New Mix también vampiro muy sabroso pero pues tú dale igual sabe chido sabe rico ahora que si no eres de refresco pues twist de naranja si no puedes tomar por alguna situación o algo pero vale la pena esta es una recomendación de la casa muy chido como bebida alternativa para entrar en calor moderación si te vas a poner la peda no mezclas con cerveza llévatela leve unos tacos wey y vámonos para irnos espero que les haya gustado muy rico recomendable me sorprendió a toda madre cuídate dale like nos estaremos viendo para otra para finalizar prontamente la temporada número 11 ahí nos vemos para irnos arre gracias ahora